¡Fuega la Corte! otros, ¿verdad? Pero miren, compañeras, compañeros, esto es importante, ¿no? No todo tiene que entender que no es candidato. Miren, en 34 ocasiones el tribunal electoral ha sancionado al presidente por violaciones a la ley. 34 ocasiones. ¿Y qué pasa? Nada, a la siguiente lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y quizás parte de publicaciones viejas, y un poco, el que ya pidieron su texto, es, miren, es fuerte, es fuerte, miren. ¡Marco del Vicente! 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 Es cierto. En esta, en esta plaza, mi hermano, en todo plazo, en esta plaza, puedo solamente dejar mi costo. Pero miren, 34 correspondientes... ¡Miren!